Voy a centrarme como ministro de provincia de la provincia de Tucumán, pero que también representa a una región del país, esto es, a la región norte grande del país, en un aspecto que me parece fundamental de cualquier proyecto de ley y en particular de lo que tiene que ver con la educación, que es su carácter federal. El tema de los libros, yo creo que el tema de los libros es el primer paso fundamental para empezar bien las clases. Que todos los chicos y chicas tengan los libros, desde el primer día. Lo primero, como garantizar también los útiles para el que no lo puede resolver en su familia. Bueno, todo esto tiene que estar como un objetivo el primer día que se inicia el ciclo electivo.